¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Padre! Este es el Santo Evangelio que me entregaste, papá, el año 1997. ¡Y así lo predicaré, papá! ¡Hasta que me muera! ¡Sí, señor amado! ¡Les hablaré la verdad a esta bestia cada día! ¡Y les hablaré de esta manera! ¡Qué maldito todo aquel que anuncia otro Evangelio que no vaya de acuerdo a la Escritura! ¡Los predicadores que anuncian otro Evangelio! ¡Sean malditos los pastores que no predican ni acuerdo a las palabras de Cristo! ¡Sean malditos todos estos basura! ¡Sí, papá! ¡He hablado tu verdad! ¡Tal como está escrita! ¡Muchas gracias! ¡Amén! ¡Amén! ¡Y Amén! ¡Qué lindo! ¡Se levanta el balón de Dios! ¡No tengo tiempo para más! ¡Carta de invitación! ¡Si Cristo no ha venido! ¡Para el día de mañana! ¡Amén! ¡Amén! ¡Y Amén! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Padre! ¡Este es el Santo Evangelio! ¡Que me entregaste, papá! ¡El año 1997! ¡Y así lo predicaré, papá! ¡Hasta que me muera! ¡Sí, señor amado! ¡Les hablaré la verdad a esta bestia cada día! ¡Y les hablaré de esta manera! ¡Que maldito todo aquel que anuncia otro Evangelio! ¡Que no vaya de acuerdo a la Escritura! ¡Los predicadores que anuncian otro Evangelio! ¡Serán malditos los pastores! ¡Serán malditos todos estos pastores! ¡Que no predican ni acuerdo a las palabras de Cristo! ¡Serán malditos todos estos basuras! ¡Sí, papá! ¡He hablado tu verdad! ¡Tal como está escrita! ¡Muchas gracias! ¡Amén! ¡Amén! ¡Y Amén! ¡Qué lindo! ¡Se levanta el varón de Dios! ¡No tengo tiempo para más! ¡Carta de invitación! ¡Si Cristo no ha venido! ¡Para el día de mañana! ¡Amén! ¡Amén! ¡Y Amén!